Moisés, como diría cualquier niño curioso, y creo, tengo que decirte, creo que Dios sonrió, creo que Dios se conmovió cuando Moisés dijo en Éxodo capítulo 33, 18, por favor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y la palabra gloria es asombrosa, significa esencia, mira su significado en hebreo, muéstrame tu esencia, me pregunta, quiero saber la esencia de quién eres. Tu materia como el peso, ¿quién eres detrás del velo? ¿Quién eres? Todo es asombroso, pero debo conocerte personalmente, aquel que está detrás de todo, aquel que te rodea, quien está honrándote, quien es feroz, esto me encanta, porque no actúa feroz para atacarte, es feroz para defenderte, me encanta. A aquel que es inmutable, muéstrame tu gloria.